La nueva promoción de futuros cocineros de la Escuela de Hostelería de Estepona inicia su aprendizaje en este mes de octubre. El martes se presenta oficialmente el curso en las instalaciones del Palacio de Congresos. En cuanto al curso de camarero, mantiene abierta la inscripción hasta el 25 de octubre y da la comienzo a partir de noviembre. Pese a que la oferta formativa incluía un curso de gestión de alojamientos turísticos ante la previsión de apertura de nuevos hoteles en Estepona para el año próximo y el siguiente, finalmente este no se impartirá por no haber cubierto el cupo de alumnos. Los nuevos alumnos en los cursos de cocina y sala constituyen la quinta promoción de esta escuela que desde sus inicios ha formado ya a 150 profesionales de la hostelería. La escuela garantiza la total empleabilidad y el 100% de sus alumnos ha accedido a un puesto de trabajo al terminar los estudios, gracias a las numerosas ofertas que recibe por parte de empresas turísticas que demandan mano de obra cualificada. Los interesados en inscribirse en el nuevo curso de sala podrán hacerlo hasta el 25 de octubre a través de la web de la escuela, los empadronados en Estepona contarán con bonificaciones del 30% sobre el precio total del curso.